¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenido en Enlace de Monia. ¿Has comido alguna vez una galleta típica italiana siciliana que se llama casata? Es una galleta súper crujante por fuera y con un relleno muy, muy rico de chocolate y almendra. ¿Queréis saber la receta? ¡Pues empezamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!